Creo que el amor a Madrid está evolucionando. La gente incluso te pregunta por lo que llevas o te dice que guay vas vestida. Creo que el mejor consejo que me ha dado en materia de estilo es seguir su instante. Hola, soy Ceci Vives. Hoy he estado buscando looks por todo el mundo y hoy vamos a estar comentando algunos de los mejores. Me llamo Joana Samia, soy 30 años, choreógrafo y artista. Hoy traigo Melissa Minza. Ella es un artista de self-taught Upcycle. Me encantan los guantes estos que son como de esquí que hacen como de bralete monísimo. Lo habíamos visto antes en colecciones de chaparelli que fue la primera que hizo esto de las manos como sujetador. La americana es muy guay que se acorta porque así le da protagonismo a la falda con la bota. Además le dan ese toque porque si te puedes atar la americana detrás, que es lo que está haciendo ella, porque era una americana de señor que la han como editado para que se pueda poner de diferentes maneras. La roca es de Melissa Minza. Es un hemdo, un menswear hemdo que se llevó a una roca. Me encanta la combinación con los dos cinturones. Además cada cinturón es distinto. Y está cogido esta camisa falda que le da ese rollo como asimétrico que me encanta. I love. Hola, soy Julia Panaro. Soy Makeup Artist. Tengo 25 años. Y estoy en Milano porque nací y nací aquí. Porque en Milano me gusta mucho como ciudad de vivir. Este look me encanta. Este look me lo pondría yo cien por cien. Y esta sera indosso degli occhiali. Vintage de Dior. Estas gafas super dos mileras que están muy de moda. Y es una tendencia que hemos visto en accesorios, sobre todo yo creo. Lleva un cinturón con dos cebillas buenísimos. Este harness es de Bershka. Y combina, ah es un harness, es un harness. Este blazer, invece, no me lo recuerdo, lo he preso en un mercatillo vintage. Y me gusta eso, que combina el layering, que se llama, que son las superposiciones, el ponerte una cosa encima de otra y que no tengas miedo a mezclar. Y mezclar siempre es ganar. El tema es monotone, pero... Me gusta el color de blanco y negro. Me gusta el color de blanco. Me gusta el color de blanco. Me gusta el color de blanco. Me gusta la moda. Me encanta cuando son como looks muy clásicos, pero tienen como ese twist que los hace distintos. Lo lleva con un maxi chaleco monísimo. Esas en especial es brutal, porque el hecho es como muy distintas, no? Todo muy oversize. Esa es un呢ía, pero lo hago con una súper tiella. Yo creo que se nota cuando una joya es como vintage, o la típica que te dio tu abuela o tu madre, y ella lleva las de su madre, dice aquí. Si te pones las cosas de su madre, te pones como una de las cosas de su madre. Es como una de las cosas de su madre. Está muy de moda el rol este, como más grunge. Como un poco desenfadado, de me lo he puesto todo, pero está más pensado lo que parece. Un French Supreme, con un artista MCHR, un artista del XIX. También lleva un montón de prints y de fotos y de logos. Es una marca suédoise, chausuras un poco chunky. El chunky shoe es también muy de esa estética. Un portoclic menote, he tomado de épingla Norris. Dice que se ha hecho este collar, que es como lo hemos visto ahora mucho porque es muy tendencia. La gente lo lleva sobre todo también con looks muy deportivos. Lo que Ambush tiene alguno de ese estilo muy guay. Mola un montón este look. Dice que la americana es de su abuela y es que las americanas vintage son las mejores que hay. Borsa idem, entonces vintage. Top Zara. Bueno, lleva un top de estos joyas que también se ha visto un montón. Marcas como de Bitkoma. Es súper tendencia. Me gusta que se atreva con el blanco. El blanco siempre creo que para mí personalmente es un color muy difícil defender. El mío pezzo preferido del look son los pantalones a vista bassa largos abbinados al blazer. Me gustan un montón los binis. Me parece también como original que lo combine con un look. como más básico y como monocromático. La silueta también es muy bien. La silueta es muy bien. La silueta es muy bien. La silueta es muy bien. No hay nada que me guste más que una hombrera y que le vaya como tres tallas más grandes. El oversized de verdad siempre es un paro tres tallas más de la que deberías llevar. Y dice que este abrigo solo se encuentra en una tienda en Japón. Quiero ir a esa tienda ya, mañana por favor. Me flipa que se vaya de fiesta con este look. No sé qué debe llevar debajo. Molaría saberlo. Ah, tiene un tienda con Tiffany. Qué guay el tienda. Me flipa. Es era un item. Si te lo enviaste, mi madre también está a 30 años antes de la misma tienda. Y ahora estoy en la tienda con la tienda con la tienda. Hola, soy Nessi. Soy una bebércita Berliner y Stylista de Berlín. Soy Enlil, no soy un bebércita Berlín. Pero vivo hace cinco años aquí. Y trabajo como salista y producente. Seguimos con la tendencia del negro, del total black. Tengo un mantel de Uniqlo y la colección Jill Sander. Un pantalón. Ella lleva también varias capas. Lleva este jersey de cuello alto con transparencias, que es un poco más deportivo. Yo trago un prada shawl, que tiene una capucha. Me parece muy bien. Ahora también está como muy de moda lo que es una bufanda capucha. Que es brutal y es una prenda también súper ponible. Y en realidad donde más arriesgan ambos es en los zapatos. Porque ella lleva unos zapatos de Givenchy brutales. Que son como una plataforma de goma. Lo hemos visto en Prada con sus cangrejeras. Valenciaga sacó una colección con crocs también. Ciao, soy Cissi Galore. Soy de Milano. Soy un makeup artist. Mientras que aquí al Plastic soy una performer. Ciao, soy Nettuno. Aquí al Plastic soy un performer. Yo esta sera indosso la creación de una nuestra collega. Aquí ya viene como extra. Como muy campi todo. Nos encanta. Yo esta sera estoy indossando un hábito que he preso un vintage a Milano. Que es de Gigi. Mentre invece esta es del nonno. Y luego los tocados que se lo han hecho. En plan handmade. O sea que... Heavy. Bueno, aquí veo una tendencia como que predomina por encima de las demás. Que es el momento de transparencias. Que también vuelve. Y mucho. Y lo hemos visto un montón. Aquí también lleva como un total look como de media. Mai en drag. Senza un corseto. Y senza el tacho alto. Quindi qualsiasi siluete yo haya addosso. Deve seguir quelle forme. Son looks muy sexys. Muy galiano. Y luego también lleva los guantes otra vez. Pero como hasta el cuello. Y también con transparencias. Yo me llamo Michelle Griffin. Yo me llamo Bernardo Castilla. Traigo puesto una marca muy padre. Que se llama Costalla. Y me flipa que tenga como estos puños enormes. La camisa. Con la botita. Como con animal print. Yo tengo puesta una blusa de with jean. Y este pantalón es de Mancandy. Es un diseñador mexicano. Y luego ella lleva esta tendencia. Que es súper 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 tendencia. Y lo hemos visto un montón en muchísimas marcas. Desde este llama Carni hasta Balmain. Que es el cutout. El top recuerda un poco al de Jacquemus. Que también fue como súper viral. Y me flipa el denim como con cutouts. Me parece súper original. Y monísimos. Se quieren mucho. Y van muy combinados en realidad. Creo que se complementan muy bien ambos looks. Bueno, aquí viene la tendencia. Que es este abrigo de Sacspots. Que se ha visto un montón. Si no lo habéis visto no tenéis redes sociales. Me flipan. Los hemos visto además en este color. O muy parecido. En Saint Laurent. Que los hizo en lila. En este color que es como un poco oliva. Muchos accesorios. Muchos ringes. Muchos de vacaciones. 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 Y también es guay eso de llevarte como… Comprarte cosas en sitios a los que viajas. Porque luego es como un recuerdo muy bonito. Y cuando te lo pones yo creo que como que te transporta quizá a ese lugar. Que es muy bonito. No. 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 se alarga un montón las piernas. Esto y esto es un poco... un poco... un poco de pieza. Me repito la tendencia del vintage. Creo que las prendas generadas, las prendas con historia son más especiales. Se lo pondría de fiesta, dice. No hay ya el concepto de... como party look. Te puedes poner lo que quieras. ¿Qué es la tienda que se encuentra en la segunda mano? Hola, soy Lucas, habito a Lyon, j'habito a París recientemente. Yo soy un artiste. Y este look es siempre... es un básico que siempre funciona. Entonces, las trajeciones, las he encontrado a Emmaüs. Una botita de tacón, que son estas botas que también sólo encuentras en tiendas vintage, las que realmente son inspiradas en los 90, sólo las encuentras de segunda mano. La veste, se olvidó la semana. Una perfecta, que es una chaqueta, que es una prenda también, un básico. Porque realmente queda bien con todo, te lo puedes poner de día, de noche, con unos pantalones como lleva él, como un denim y una bota. En esta tenue, me siento puissant. Cuando me marcha en la rue, bah... Je suis la... Recuerda a esos looks que llevaba Gwyneth Paltrow en esas fotos tan guayes, que va como toda de negro con el cuello alto, el tejanito y esta bota. Me ha costado un poco, porque había dos que me gustaban mucho, pero si tuviera que elegir mi look favorito, es el chico en Tokio con las gafas, el vini y ese trench maravilloso, que voy a ir a Japón ahora a buscarlo. Yo destacaría cinco tendencias, que han sido las que más se han repetido. La primera sería el layering, las gafas de sol también, las hemos visto un montón, de noche también, los guantes en todas sus versiones, las joyas, pues o heredadas o los eslabones, y el vintage, el mezclar, ¿no? Mezclar pues ropa diseñador y ropa vintage. Pues muchas gracias por haber analizado estos looks conmigo, espero que os haya gustado. Dejar en comentarios vuestro look favorito y no olvidéis suscribiros a este canal para ver más vídeos de Steve Style. Gracias por ver el video.